Nuestro espectáculo para todas y todos Para las damas, los caballeros y los niños Señora Yanet, para usted ¿Cómo es el nombre de la muchacha? Ya, búscalo aquí, yo lo tomo aquí, ya está Otra vuelta, otra vuelta, maestro Yolimar Yolimar, va Le digo este tema, y pucho lo que viene a continuación Después de pensarlo tanto Esta es mi decisión Lo ideal es separarnos Por evidente razón Después de pensarlo tanto Esta es mi decisión Lo ideal es separarnos Por evidente razón No tiene sentido seguir fingiéndole al mundo Basta de apariencia, no es esa la solución Si me quisiste, yo también te quise mucho Ahí está nuestro producto Y pertenece a los dos Cuidémoslos mutuamente, sin mezquindad ni rencor No tiene sentido seguir fingiéndole al mundo No tiene sentido seguir fingiéndole al mundo Basta de apariencia, no es esa la solución Si me quisiste, yo también te quise mucho Ahí está nuestro producto Y pertenece a los dos Cuidémoslos mutuamente, sin mezquindad ni rencor Decisión Cuando en la vida se tienen que tomar decisiones Para todos los que deciden acabar con algo De ti me quedo muy poco Más o menos tu amistad Y un manojo de recuerdos Para mi prosperidad De ti me quedo muy poco Más o menos tu amistad Y un manojo de recuerdos Para mi prosperidad Que el tiempo te premie Ya que yo no pude hacerlo Tú no me dejaste por tu gran complejidad De todos modos no tengo nada en tu contra Buscaré consuelo en contra Tú también lo buscarás Y aunque me digas cobarde Te deseo felicidad Que el tiempo te premie Ya que yo no pude hacerlo Tú no me dejaste por tu gran complejidad De todos modos no tengo nada en tu contra Buscaré consuelo en contra Tú también lo buscarás Y aunque me digas cobarde Te deseo felicidad Decisión